Música Ese gran proyecto que tenemos hoy a través del Centro Integrado Multipropósito que es la Casa del Emprendimiento Rural vamos a fortalecerlos entre todos para que sea esa gran punta de comercialización permanente de los productores campesinos rurales de Támesis y por qué no de otros municipios de la provincia donde podamos potenciar productos que en nuestro territorio seguramente no se produzcan pero en los municipios vecinos sí y podamos generar cadenas de comercialización que permitan avanzar y fortalecer esa economía campesina que tanto hoy nos está importando y por eso la apuesta que hace Támesis por este gran centro para los campesinos de Támesis y de la subregión y el trabajo que venimos haciendo desde Maná se convierten en dos escenarios fundamentales anteriormente cuando al municipio decía ya viene Maná era porque aparecía un camión cargado de comida y ese gobernador, el doctor Luis Pérez dijo no, es que yo no tengo que llevarle comida a los territorios es que los territorios ya tienen comida yo tengo que llevarles es un acompañamiento específico para que esa comida se convierta verdaderamente en un alimento que nutra a las familias antioqueñas hemos aprendido a andar los territorios, las veredas y los corregimientos y uno empieza a entender que el problema del campo no es de monedas y billetes es de volver a recuperar la abundancia que teníamos antes porque le vamos a entregar a Támesis otras 50 huertas de autoconsumo para el municipio vamos a ampliar estas 40 a 50 más y vamos a hacer un ejercicio importante por fortalecer el trabajo que vienen haciendo en ese tema y también me comprometo alcalde apoyar el proyecto de huertas escolares que vienen desarrollando esto da puertas de firmar un convenio con la Fundación Salvaterra y Támesis será uno de los municipios que fortaleceremos en el trabajo de huertas escolares hacer un ejercicio para incentivar municipios que vienen haciendo un trabajo importante por la seguridad alimentaria y Támesis es uno de ellos entonces mi propuesta alcalde es que usted nos pueda aportar parte de ese espacio para que allí hagamos el centro de atención para la seguridad alimentaria y nutricional que tranquilamente se articula a lo que usted quiere hacer con este hermoso lugar que quiere generarle a los campesinos y alcalde ratificarle mi agradecimiento por haberme invitado a este hermoso municipio y conocer las maravillas que ustedes están haciendo por estos antioqueños que hoy ven en ustedes el fruto de su ejercicio democrático y que siento que deben mostrar con orgullo que son de Támesis y que están haciendo un ejercicio en pro del desarrollo Támesis territorio de esperanza La tuya Y que está Y que está Haciendo Y que está Haciendo Haciendo